¡Un patrón! ¡Un patrón! ¡JETS! ¡JETS! Es el socialismo que siempre será un sistema que atenta contra la vida. Es el sistema de muerte que concentra la riqueza y el poder en manos de pocos. Manos privilegiadas y escasas, pero no invisibles aunque se intentan esconder. Manos explotadoras que nos hablan el lenguaje técnico acerca de racionalidad y de gestos productivos inesperados que amenazan con hacer colapsar la economía. La inflación nos afecta a todos, quienes estamos hoy en la calle para decir ya basta de cargarnos de esta crisis que no es nuestra sobre nuestras espaldas. Mientras las grandes empresas nacionales y transnacionales acumulan sin pudor las ganancias más altas de los últimos años, aquellas que vivimos de nuestro trabajo y de nuestro sueldo, nos enfrentamos a decisiones cada vez más duras. No nos queda otra que seguir explotando nuestros cuerpos, nuestras cabezas y nuestros corazones aún más en una rueda infinita que a veces parece no tener luz. Les migrantes somos violentades por el Estado alemán con estatus precarios migratorios de residencia y también somos ilegalizades sin siquiera a veces tener acceso a ayudas estatales. Somos nosotros quienes sentimos cada día la creciente presión, la presión de este mercado inhumano, donde quienes tienen que reducir gastos lo hacen exactamente en esos sectores, en los sectores de la gastronomía, de la limpieza y de los cuidados, que en realidad son aquellos que sostienen la vida y que el capital oprimen. Ante la inflación, muchos trabajadores de plataformas no tienen otra opción que seguirse precarizando más para llegar a fin de mes. Por ejemplo, aumentando la dependencia personal de clientes a través de situaciones de informalidad que son aún peores que en el mundo de las plataformas y que les inhiben de tener derechos laborales. Todo este círculo vicioso y esta espiral hacia abajo la estamos viviendo en la cuarta potencia económica mundial. La indolencia de las manos opulentas e imperialistas ya no nos sorprende. ¿Cómo se atreven a hablarnos de cuidar la economía en términos abstractos mientras la vida se sigue haciendo añicos de nuestras manos? A pesar de que la violencia de la inflación nos afecta de forma más profunda a los migrantes, si como bloque latinoamericano hoy participamos en esta jornada de lucha es porque estamos convencidos que estas diferencias no deben ser un obstáculo en el proceso de organización popular. Vamos a luchar por nuestros derechos y utopías a toda costa, creando comunidad y peleando codo a codo con todos quienes aquí se sienten en casa, vengan de donde vengan. Es con todos ustedes que queremos compartir las estrategias de lucha y experiencias solidarias, exitosas en los sectores populares de nuestros territorios que han implementado frente a la inflación del capitalismo salvaje. Es a los distintos idiomas que todos ustedes que queremos traducir las formas de autoorganización colectiva que en Latinoamérica nos han servido para forjar movimientos sociales masivos y revolucionarios que hacen temblar a los de arriba. Compañeres, inventemos juntos aquí y ahora un nuevo idioma berlinés para gritar con una sola voz y bien alto. Ante la guerra y la inflación, unidad y movilización. Ante la guerra y la inflación, unidad y movilización. Sube el dóna, sube el gas. Que nuestro salario suba mucho más. Sube el dóna, sube el gas. Que nuestro salario suba mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!